Aguantar y competir. Sí, me quedo un poco con la frase anterior, ¿no? Cuando comentábamos de, oye, demostración de poderío de Argentina, yo creo que están muy serios, Estupa y Díez Neno, muy, muy, muy serios, muy responsables con lo que están haciendo, la responsabilidad de representar a su país, de pasar, intentar darle el punto para pasar a la final y demostrando lo que son, ¿no? Dos jugadores de una categoría sensacional. Desde ahí, pues claro, Portugal todavía lo tiene más difícil porque los argentinos han venido a jugar el mejor posible de sus partidos. No van a regalar nada, ¿no? Martín, Díez Neno. Por ahí, por favor. No sabía si iba a pasar, ¿no? Sí, bien, Martín.